Hola, ¿extrañabas los tutoriales de Spire Art? Pues aquí te traigo una de las plantillas más interesantes que existen dentro del nuevo catálogo. Tu nombre es 360 Panorama Painter y el efecto es increíble. Sirve para crear ilusiones sobre mundos portales así como jugar a encontrar pistas o respuestas. En este video te explicaré todo el detalle y por supuesto dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como ya viste en el video preview, puedes darte cuenta del impacto que tiene esta experiencia. Realmente llama mucho la atención. Para crear todo esto, primero necesitas tener en cuenta tres cosas. La idea creativa, los modelos 3D y una imagen 360. Vamos a aterrizarlo primero. Entre varias opciones que podemos tener, yo opté por generar un escenario acuático, quizá con peces, corales y un barco totalmente destruido. Me parece que sería un buen ejemplo. Una vez teniendo la idea creativa, vamos a buscar los modelos 3D necesarios. Vamos a buscar en Sketchfab. Buscaré un barco abandonado. Como siempre te recomiendo que busques modelos 3D que pesen poco. Este me parece bien. Lo mejor de todo es que puedes exportarlo en formato GLB. Para los peces, realizamos el mismo proceso. Busca los mejores modelos que consideres. Eso sí, prueba bastante para que tengas el resultado ideal. Posiblemente vas a tener que descargar más modelos de la cuenta. Otro elemento que necesitamos es una imagen 360, pero me percaté que hay un diseño especial para que funcione bien en Spire Yard. Este se llama equirectangular 360 y sobre todo nos importará tenerlo en las dimensiones ideales. Y eso lo saca muy bien Bing Creator, pues nos dará imágenes de 1024 x 1024. Aquí vamos a escribir una imagen del mar profundo donde aparezcan arrecifes de coral y claro, aparezca vida marina en ella. Todo esto usando las características que les comenté antes. Hay muy buenos resultados. La verdad es que no me decido cuál de las imágenes generadas usaré para mi filtro. Luego de pensar tanto, me quedaré con esta. Ahora ya tenemos todo. Vamos hacia Spire Yard. En Spire Yard buscaremos la plantilla llamada 360 Panorama Painter. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el video preview. Usaré un video donde salga la mano. Genial. Lo moveremos de manera horizontal. Date cuenta como la mano ya va descubriendo el escenario. Es más, si muevo la cámara va apareciendo más cosas. Si presionamos Panorama Sphere entenderás mejor cómo está compuesto este efecto. ¿Qué pasa si ocultamos la esfera? Se va a la ilusión directamente. Y si ocultamos este portal esfer, ¿qué pasará? También se irá la ilusión del portal. Mira cómo desaparecen las franjas blancas relacionadas al exterior. Se podría decir que las partes que he mencionado están relacionadas a los elementos bases que tiene la plantilla, además de todas las conexiones de los patches y el bloc del portal. Luego todo lo demás viene a ser el diseño y creatividad 3D. Respeto al bloc portal, este permite cambiar el color y apariencia, así como la imagen 360 a reemplazar. Experimenta sus propiedades. Ahora lo que vamos a hacer es importar nuestra imagen generada. En portal vamos a reemplazar el panorama texture y agregaremos la nuestra. ¡Acá está! Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar estos modelos 3D, que son unos árboles low poly, y los borraremos luego. Por lo pronto vamos a implementar nuestros archivos 3D. Cada objeto que importes tendrás que subirlo en la jerarquía llamada delete me. Ajustalo según tus preferencias. Por fin borramos los árboles. Ahora vamos a seguir avanzando. Como te imaginarás, ahora nos toca subir cada pez 3D y debemos distribuirlos dentro del espacio. Utiliza la escala y posición para mover los objetos y así crear una buena atmósfera. Por cierto, también tenemos nuestro barco destruido. Este nos dará un toque especial. Vamos a ajustarlo también. Luego de varios minutos editando, creo que ya tenemos un resultado decente. ¡Por supuesto! ¡Vamos a probarlo! Estoy en la habitación. Tan solo pongo la mano en el aire y comenzará a visualizarse el mundo distinto. Este es el portal hacia las profundidades del mar. Este ejemplo nos permitirá explorar y buscar los peces que había puesto. Acá están. También vemos al barco. La verdad es que es una experiencia muy interesante. Yo te animo a que pruebes la plantilla y por supuesto me sigas en Patreon para que aprendas más sobre este tema. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!